En la puerta del área se descontroló el jugador de central, se lo llevó por delante y este tiro libre en el comienzo del partido para Boca mete miedo en el arco de Bron y de la gente de central Atención, está Zenón por afuera de la barrera Arco de Casa Amarilla, 3 minutos del primer tiempo Le va a pegar a la pelota Zenón por afuera Merentier lo mira, Malcurro tirado atrás así como colchón de Kitano No hay distancia en esa barrera porque el propio Malcurra lo va corriendo Está para pegarle también Lema Atención al remate del back, tiro... ¡Gol! 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 De boca, de Lema, de boca, de Lema Cristian Lema en el tiro libre al borde de la media luna Estupenda pegada, una floja respuesta del arquero que se quedó estático como acusando algo de la barrera que no saltó La pelota pasó por la apertura de la barrera y cayó en el palo derecho a media altura para metérsele Al arquero Brown contra el costado diestro ¡Buen remate de Lema! A los 3 minutos del primer tiempo El Lema de Boca era que no lo sorprendieran y si es posible arrancar ganando Y allá fue el back a una buena presión de Brian Aguirre Que duele como un puñal para el hincha Canalla Le hicieron la falta a él Remató Lema La puso en el ángulo derecho otro que ha jugado en Newells además Para que Boca le esté ganando Rosario Central Y le deje un dolor más grande que el gol en el comienzo Ahora 4 minutos del primer tiempo Boca 1 Central 0 Estupenda ejecución del penal de Lema Tal vez el arquero lo esperaba Zenón Apareció Lema Y gana a Boca A los 4 minutos